...tan feliz, tan importante para todo el fútbol nacional. Decíamos precisamente sobre las 10 de la noche, en la apertura del noticiero, que el que juega mejor lleva siempre las de ganar. Verdad histórica de este juego y de todos los otros. Quienes saben más, siempre tendrán más posibilidades que quienes saben menos. Hoy Cristal demostró que es mucho más que Racing, y que además lo podía golear, y lo goleó por 4 a 1. Nombrar a figuras por encima de otras dentro del holgado tanteador sería injusto. Yuliño, Jorge Soto, Solano, Julio Rivera, Bonet, importantísimo Bonet, que tenía que ser titular y así fue. Quizá ellos los más gravitantes, pero todos imbuidos de la fundamental acción colectiva. Una pena, ya lo dijimos, lo repetimos ahora, las expulsiones de Rivera, injusta, y la de Amoaco, absolutamente tonta, porque ya se iba de la cancha, venía el cambio, y empujó a Cerrizuela, y se ganó una roja, que le va a costar su participación en las finales. Ni Rivera ni Amoaco podrán jugar, por lo menos en el primer partido de la finalísima. Pero vayamos a la cancha a disfrutar lo que pasó en una jornada realmente inolvidable. Noche a estadio lleno, 45.000 entradas vendidas, y más de un millón de soles de recaudación. Todos los aficionados con una sola camiseta, esa, la de Sporting Cristal, fuegos de artificio, y también el reencuentro de dos técnicos, que son amigos, por encima de declaraciones que no se ajustan, por supuesto, a lo que este gesto está denotando. Cordialidad en todo momento. El comienzo de Cristal fue arrollador, y un niño incontrolable para McAllister, hasta obligar a su cambio en la segunda etapa. Aquí, a los cinco minutos de comenzado el partido, cruza la pelota para Bonet, que le envía al fondo del arco. Un planteo de Cristal que agrandó la cancha. Un Martín Vázquez promovido con felicidad por Marcarián, porque jugó con firmeza y procuró ser salida siempre. Un Rivera, que sobre el otro sector fue un émbolo, quitando y llevando balones. Cristal dominaba, Racing no hallaba la pelota. Poco a poco el equipo de Basile se adelantó en la cancha, presionó en la salida, complicó, y en un centro de cerrizuela, la cabeza de Delgado va a poner el uno a uno, que se consideraba injusto. Ahí se lo pierde a Moaco, desde un ángulo difícil, pero con la posibilidad clara. Esta es la acción discutida, de un penal sancionado por Faulastellano, pero antes se ve con claridad, que el juez de línea había levantado la bandera con anticipación, marcando posición adelantada. Valerio reclamó, y el árbitro, John Jairo Toro, le dio la razón, y el penal no fue sancionado. Este es el tanto del empate, concretado por Delgado. Otra vez perdía Cristal en el juego aéreo. Se recompuso el equipo local, y llegó el gran gol de la noche, sobre los 41 minutos de la etapa apertura. Una pelota que Rivera pelea, ahí está, con Capri se la lleva, y tras gambetear a cuánto rival le sale al cruce, otra vez pagó McAllister, le ubica sobre el segundo palo, golazo, golazo realmente espectacular, para un jugador, que fue una de las grandes figuras de Cristal en la jornada. Y antes de terminar ese primer tiempo, hubo otra ocasión, clarísima, un centro que Bonet, solo, frente a la puerta, no pudo conectar. La levantó, cuando el 3-1 parecía inevitable. En la etapa final, el dominio de Cristal fue claro, hoy está el tanto que se pierde Bonet. Entró Zanetti por McAllister, pero poco cambió, en el conjunto argentino. Llegó el tercero, entre Astellano y Bonet. Bonet lo celebra como si hubiera sido de él, de su cosecha. Importante el argentino, inquietando siempre a la saga rival. Y este es el broche de oro. La pelota, perfectamente colocada por Solano. Otro de los grandes valores de Cristal esta noche, para cerrar un 4-1, que le da la clasificación, a un equipo peruano, después de 25 años, a la finalísima, de la Copa Libertadores. Insistimos, que, ahora enfrentará, el 6 y el 13 de agosto, al Cruzeiro. Y al parecer, el primer partido, sería aquí, en Lima. Lamentamos las dos bajas, las de Rivera y Amohaco, el primero expulsado injustamente, el segundo cobrando una roja, por una tonta reacción. Ahora hacemos un reporte en Cristal. Aquí está. Una pelota para nada, y creo que, lo importante de todo eso, es que, el arquero, me quiso robar el palo. Norberto, ¿a quién le dedica, esta final? A, creo a toda mi familia, a toda la gente, que siempre quiso, que, al Sporting, se le vaya bien. Gracias, mi amable. Norberto, ¿se cumplió el objetivo? Sí, se cumplió el objetivo, y espero llegar a la final. Lo importante es que, somos finalistas, y después de 25 años, nuevamente, el peruano, llegó por una final de copas. Habla de tu gol, habla de tu gol, Julio. Bueno, creo que, tengo un gol muy listo de los años, el día de hoy, la busqué, la luché, y se la crucé, creo que fue un excelente gol, uno de los mejores.